Los centros educativos Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, Nocturno de Sinaí, el Académico de San Pedro y la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia registran una disminución significativa en la deserción. Estos cuatro colegios se subieron entre las 25 instituciones educativas del país donde se registra el mayor índice de estudiantes desertores. Pero con la implementación del proyecto MEPROEDUCA la cifra bajó significativamente. Anteriormente se contabilizaban casi 400 estudiantes que dejaban las aulas y ahora no llega ni a los 200 entre todos. Eso se logró por medio de este proyecto que busca motivar a los jóvenes con diversas dinámicas para que continúen con sus estudios. Entre los objetivos principales de MEPROEDUCA destacan alcanzar una gestión educativa participativa y capaz de dar respuesta a las problemáticas, lograr que los y las estudiantes encuentren los procesos educativos interesantes fortaleciendo su sentido de pertenencia al colegio. Exceptuando la unidad pedagógica que no estaban, pero lo que es el nocturno de San ella estaba entre los primeros lugares por el nocturno, el CTP estaba por los técnicos y San Pedro estaba por los académicos. Al final estaban dentro de los primeros lugares de deserción. ¿Cuánta deserción? No sé si sabe. Alrededor, en ese momento pueden andar por unos, entre los tres colegios, unos 190 estudiantes que eso es casi que por año, que eso es lo que tenía antes solo un colegio. Entonces regularmente la deserción de los tres colegios andaba por 300, 400 estudiantes todos. Precisamente estos cuatro colegios participarán en un festival que se llevará a cabo el viernes el 21 de agosto, en el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares. Ese día se realizará todo un convivio entre los centros educativos. Con los cuatro colegios que están dentro del programa, la idea es integrarlos en una actividad que sirva para que los estudiantes mejoren la permanencia en el centro educativo, tengan más pertenencias, sean actividades que realmente fortalezcan a los estudiantes que están en un estado que puedan hacer abandono. Entonces el programa siempre lo que quiso fue fortalecer todos los procesos de los colegios para mejorar la permanencia escolar. Hay un dato importante que esos cuatro colegios cuando fueron elegidos son los que tenían en el cantón uno de los mayores índices de deserción. Entonces el programa ha venido a mejorar la deserción de los cuatro colegios que ahorita no aparecen ni entre los 25, antes aparecían entre los 10 primeros colegios a nivel nacional. El MEPROEDUCA surgió a través de un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Unión Europea, buscando por medio de distintas acciones de apoyo a directores, docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general, disminuir el abandono estudiantil en la educación secundaria. El programa está en el 2012, tenía un proceso de casi cinco años, el acuerdo entre la Unión Europea y Costa Rica se formó en el 2012, se empezó a implementar hasta en el 2003, donde se conformaron las redes de capacitación y posteriormente se empezaron a hacer los trabajos con los colegios. Entonces ha sido un trabajo continuo de capacitación docente, de capacitación estudiante, ahora con los festivales, que es parte del programa, entonces se ha sido un trabajo muy continuo y se hace un monitoreo constante de los colegios para ver cuáles son las acciones y las actividades que realizan dentro del centro educativo para mejorar la permanencia escolar. Los resultados que se obtienen tras la implementación del proyecto desde 2012 permite que se sigan realizando una serie de actividades.